En la investigación que realizó la Defensoría de los Habitantes sobre el accionar del Consejo de Transporte Público, se determinó que dicha entidad no cuenta con información sobre el nivel de afectación de las personas usuarias que viven en zonas donde los operadores devolvieron o abandonaron la ruta, por lo que urge que se realice un inventario y un plan para atender la situación. A julio del 2023, el Consejo informó que 27 rutas habían sido devueltas entre los años 2020 y 2023, según los operadores, por un desequilibrio económico financiero, por la afectación de la pandemia o porque la actividad era ruinosa. Sin embargo, el CTP no realizó estudios para confirmar estas informaciones. Tampoco cuenta el CTP con datos actualizados y certeros sobre la cantidad de rutas abandonadas ni sobre su nivel de afectación.